vean este les voy a mostrar estos cactus miren qué hermosos aquí ya todos estos que tengo en esta cajita miren este cuántas flores va va a tener miren bastantes como 30 florecitas se ven aquí y acá unos ya brotaron este acá y de este ya lleva está este ya lleva más florecitas este ya lleva este también ya lleva dos este lleva una miren este lleva tres miren qué bonito este de aquí estos que ven como como botoncitos esas ya van a ser flores este lleva un montón miren vamos a verlo miren cuántas florecitas lleva este todo eso que ven abultadito son sus flores son sus botones y miren qué hermosos este miren este que hermoso cuántas florecitas lleva aquí a veces se alcanza a ver las florecitas pero miren qué belleza compartan denle like campanita miren miren acá lleva más botoncitos